La palabra hoy sembrada hazla Cristo en mi nacer para darle crecimiento solo tienes tu poder ricos frutos tú nos puedes conceder ricos frutos tú nos puedes conceder la semilla que tu siervo ha sembrado con saber no permitas que las aves se la vengan a comer ricos frutos tú nos puedes conceder ricos frutos tú nos puedes conceder haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición no la ahoguen las espinas de congojas y aflicción ricos frutos tú nos puedes conceder ricos frutos tú nos puedes conceder es un efecto muy profundo en la mente y corazón convencer consigo al mundo que les das la salvación ricos frutos tú nos puedes conceder ricos frutos tú nos puedes conceder sembraremos la palabra con amor amor y profusión esperando la cosecha esperando la cosecha estaremos y profusión esperando la cosecha estaremos y profusión esperando la cosecha con amor y profusión y profusión y profusión